Bienvenidos a Zona Estoica. Hoy no vamos a andar con rodeos, vamos a entrar de lleno en 50 hábitos que debes eliminar de tu vida ahora mismo. Sí, has oído bien. No mañana, no la próxima semana. Ahora, número 1. Procrastinar. Deja de ser un vago. Cada minuto que pierdes postergando es un paso más lejos de tus sueños. La procrastinación es el enemigo número 1 de la productividad. Te roba tiempo y energía y crea un ciclo de estrés y culpa. Empieza a abordar tus tareas de inmediato y establece plazos realistas para mantenerte en camino. Déjame contarte la historia de Juan. Juan era un hombre común, atrapado en una vida de mediocridad y frustración. Tenía grandes sueños, pero sus malos hábitos lo mantenían atado a una existencia insatisfactoria, hasta que un día decidió cambiar radicalmente su vida. Juan siempre dejaba todo para después. Las tareas importantes, las decisiones cruciales, todo se quedaba para mañana. Hasta que se dio cuenta de que el mañana nunca llega. Empezó a actuar de inmediato y poco a poco su vida comenzó a cambiar. Antes de su transformación, Juan era el rey de la procrastinación. Cada día se encontraba postergando las tareas más importantes, prometiéndose a sí mismo que las haría mañana. Sin embargo, ese mañana nunca llegaba y Juan se hundía cada vez más en un ciclo de estrés y culpa. Sabía que la procrastinación le estaba costando oportunidades y éxito, pero no sabía cómo romper ese hábito destructivo. Todo cambió una mañana, cuando Juan recibió una llamada de su jefe. Había un proyecto crucial que debía entregarse en dos días, pero Juan apenas había comenzado a trabajar en él. La ansiedad lo abrumaba y en ese momento comprendió que necesitaba un cambio radical. No podía seguir viviendo con esa carga constante de tareas pendientes y la presión de los plazos que se acercaban rápidamente. Juan decidió investigar sobre la procrastinación y cómo combatirla. Lo primero que descubrió fue la importancia de entender por qué procrastinaba. Se dio cuenta de que a menudo posponía las tareas porque parecían abrumadoras o aburridas. También se dio cuenta de que le faltaba claridad sobre lo que necesitaba hacer, lo que aumentaba su tendencia a evitar esas tareas. Número 2. Excusas. Basta de excusas. Deja de justificar tu falta de acción. Nadie quiere oír tus lamentaciones. Las excusas son sólo una forma de engañarse a uno mismo. Identifica tus excusas comunes y desmontarlas con hechos. Asume la responsabilidad de tus acciones y decisiones. Antes de su transformación, Juan era un maestro en encontrar excusas para no hacer lo que debía. No tengo tiempo. Estoy demasiado cansado. No es el momento adecuado. Estas frases eran parte de su vocabulario diario. Cada vez que surgía una tarea importante o un desafío, Juan recurría a alguna excusa para justificar su inacción. Todo cambió un día cuando se dio cuenta de que sus excusas estaban saboteando su vida. Era evidente que sus sueños y metas seguían siendo sólo eso. Sueños. Se dio cuenta de que, para alcanzar sus objetivos, tenía que dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Juan decidió enfrentar sus excusas de manera directa. Cada vez que se encontraba a punto de usar una excusa, se detenía y se preguntaba ¿Es realmente cierto? Por ejemplo, cuando pensaba que no tenía tiempo, revisaba su agenda y se daba cuenta de que había pasado horas en actividades improductivas, como ver televisión o navegar sin rumbo por internet. Además, Juan comenzó a hacer una lista de sus excusas más comunes y a desmontarlas con hechos. Si decía que estaba demasiado cansado para hacer ejercicio, se recordaba a sí mismo que el ejercicio en realidad aumentaba su energía y mejoraba su bienestar. Si pensaba que no era el momento adecuado para comenzar un nuevo proyecto, se decía que no habría un momento perfecto y que empezar ahora era mejor que nunca empezar. Número 3. Compararse con los demás. ¿Te gusta sentirte miserable? Céntrate en tu propio camino. Compararte constantemente con otros es una receta para la infelicidad. Recuerda que cada persona tiene su propio ritmo y circunstancias. Concéntrate en tus logros y progreso personal. Juan pasaba horas en redes sociales comparando su vida con la de otros. Sentía envidia y frustración al ver los logros de los demás, hasta que entendió que cada persona tiene su propio camino. Empezó a enfocarse en sus propios objetivos y a celebrar sus pequeños logros. Número 4. Negatividad. ¿Disfrutas siendo el cenizo del grupo? Cambia tu mentalidad o aléjate de los demás. La negatividad es contagiosa y puede afectar gravemente tu bienestar y el de quienes te rodean. Practica la gratitud y busca lo positivo en cada situación. La mentalidad negativa de Juan afectaba cada aspecto de su vida. Siempre veía el vaso medio vacío. Decidió cambiar su perspectiva y buscar lo positivo en cada situación. Este cambio de mentalidad lo ayudó a ver nuevas oportunidades y a disfrutar más de la vida. Número 5. Quejarse. Cállate ya. Si algo no te gusta, haz algo para cambiarlo. Las quejas son inútiles a menos que vayan acompañadas de acciones concretas para mejorar la situación. En lugar de quejarte, busca soluciones y actúa. Juan se quejaba de todo, del trabajo, del tráfico, del clima, hasta que se dio cuenta de que quejarse no solucionaba nada. Comenzó a enfocarse en soluciones en lugar de problemas y su vida mejoró considerablemente. Número 6. Pereza. El mundo no espera a los perezosos. Levántate y haz algo útil. La pereza es uno de los mayores obstáculos para el éxito. Establece una rutina diaria y mantente activo para combatir la inercia. La pereza era una constante en la vida de Juan. Pasaba los fines de semana en el sofá, viendo televisión. Un día decidió levantarse y empezar a moverse. Comenzó a hacer ejercicio, a ser más activo y pronto notó un aumento en su energía y bienestar. Número 7. Vivir en el pasado. Deja de lamentarte por lo que fue. El pasado no vuelve y el futuro no espera. Aferrarte al pasado te impide disfrutar del presente y avanzar hacia el futuro. Aprende de tus experiencias pasadas, pero no dejes que te definan. Juan solía lamentarse por errores pasados y oportunidades perdidas. Esto lo mantenía atrapado en un ciclo de arrepentimiento. Aprendió a dejar ir el pasado, a aprender de sus errores y a enfocarse en el presente y el futuro. Número 8. Miedo al cambio. El cambio es inevitable. Abrázalo o quédate atrás. El miedo al cambio puede mantenerte estancado en situaciones insatisfactorias. Aborda el cambio como una oportunidad de crecimiento y evolución. El miedo al cambio paralizaba a Juan. Prefería la comodidad de lo conocido, aunque no fuera lo mejor para él. Decidió enfrentar sus miedos y abrazar el cambio como una oportunidad para crecer y mejorar. Número 9. Culpabilizar a otros. Asume la responsabilidad de tus actos. Echar la culpa no resuelve nada. Asumir la responsabilidad de tus acciones te empodera y te permite tomar el control de tu vida. Deja de culpar a los demás y trabaja en lo que puedes mejorar. Juan siempre encontraba a alguien a quien culpar por sus problemas. Su jefe, sus padres, sus amigos, hasta que entendió que culpar a otros no resolvía nada. Empezó a asumir la responsabilidad de su vida y a tomar el control de su destino. Número 10. Desorden. ¿Te gusta vivir en un basurero? Organiza tu espacio y tu mente. Un entorno desordenado puede afectar tu productividad y tu estado mental. Dedica tiempo regularmente a organizar y limpiar tu espacio. El espacio de Juan era un caos. Papeles, ropa, basura por todas partes. Decidió organizar su entorno y pronto notó cómo su mente también se aclaraba. Un espacio limpio y ordenado le permitió ser más productivo y creativo. Número 11. Dormir demasiado. Despierta. La vida se te escapa mientras roncas. Dormir en exceso puede ser tan perjudicial como dormir muy poco. Encuentra un equilibrio saludable que te permita descansar lo suficiente sin desperdiciar el día. Juan pasaba muchas horas durmiendo y aún así se sentía cansado. Ajustó su horario de sueño encontrando un equilibrio saludable que le permitió descansar lo suficiente sin desperdiciar el día. Número 12. Ser complaciente. Deja de intentar agradar a todo el mundo. No puedes y no debes hacerlo. Intentar complacer a todos te desgasta y puede llevarte a descuidar tus propias necesidades y valores. Aprende a decir no y establece límites claros. Juan intentaba agradar a todo el mundo lo que lo dejaba agotado y frustrado. Aprendió a establecer límites y a decir no cuando era necesario priorizando su bienestar. Número 13. Dietas poco saludables. ¿Te encanta sentirte como basura? Come bien o paga las consecuencias. La alimentación afecta directamente tu energía, tu estado de ánimo y tu salud en general. Elige alimentos nutritivos que te mantengan en tu mejor forma. La dieta de Juan estaba llena de comida rápida y chatarra. Comenzó a comer alimentos nutritivos y pronto notó una mejora en su energía, su estado de ánimo y su salud en general. Número 14. Relaciones tóxicas. Sácalas de tu vida. No tienes tiempo para la negatividad. Las relaciones tóxicas pueden drenar tu energía y minar tu autoestima. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren a ser mejor. Juan estaba rodeado de personas negativas y tóxicas. Decidió alejarse de esas relaciones y rodearse de personas que lo apoyaran y lo inspiraran a ser mejor. Número 15. Chismes. No seas un chismoso. Hablar de otros no te hace mejor persona. Los chismes fomentan un ambiente de desconfianza y negatividad. Enfócate en tus propios asuntos y deja de preocuparte por la vida de los demás. Juan solía involucrarse en chismes y hablar mal de otros. Se dio cuenta de que esto no solo era destructivo, sino que también reflejaba mal en él. Dejó de chismorrear y se enfocó en mejorar su propia vida. Número 16. Inseguridad. Confía en ti mismo. Nadie lo hará por ti. La inseguridad puede impedirte alcanzar tu máximo potencial. Trabaja en tu autoconfianza y celebra tus logros, por pequeños que sean. La inseguridad de Juan le impedía tomar riesgos y perseguir sus sueños. Trabajó en su autoconfianza, celebrando sus logros y enfrentando sus miedos. Número 17. Perder el tiempo en redes sociales. Desconéctate y vive el mundo real. Las redes sociales pueden ser una gran distracción y una fuente de comparación tóxica. Establece límites claros para tu tiempo en línea y dedica más tiempo a actividades significativas. Juan pasaba horas en redes sociales perdiendo tiempo valioso. Estableció límites para su tiempo en línea y dedicó más tiempo a actividades significativas. Número 18. Autocompasión. Deja de sentir lástima por ti mismo. No eres una víctima. La autocompasión te mantiene en un ciclo de impotencia. En lugar de lamentarte, toma medidas para mejorar tu situación. Juan solía sentirse lástima por sí mismo viéndose como una víctima. Decidió dejar de lado la autocompasión y tomar medidas para mejorar su situación. Número 19. No tener metas. ¿Planeas vagar por la vida sin rumbo? Establece objetivos y ve tras ellos. Las metas te dan dirección y propósito. Define lo que quieres lograr y crea un plan para alcanzarlo. Juan vagaba por la vida sin un propósito claro. Estableció metas concretas y trabajó diligentemente para alcanzarlas encontrando un nuevo sentido de dirección y propósito. Número 20. Mediocridad. No te conformes con menos de lo que puedes ser. La mediocridad es para los débiles. Siempre hay margen para mejorar. No te conformes con lo mínimo cuando puedes aspirar a la excelencia. Juan se conformaba con menos de lo que podía ser. Decidió aspirar a la excelencia y siempre buscar formas de mejorar. Número 21. Falta de disciplina. Eres lo que haces repetidamente. Desarrolla disciplina o no esperes grandes logros. La disciplina es esencial para el éxito a largo plazo. Establece hábitos positivos y mantén la constancia. La falta de disciplina de Juan lo mantenía en un ciclo de malos hábitos. Desarrolló una rutina diaria y se mantuvo constante, construyendo una vida más estructurada y productiva. Número 22. Autoengaño. Deja de mentirte. La verdad duele, pero es necesaria para el crecimiento. El autoengaño te impide ver la realidad y tomar decisiones informadas. Sé honesto contigo mismo sobre tus debilidades y trabaja en ellas. Juan solía mentirse a sí mismo sobre sus debilidades y problemas. Empezó a ser honesto consigo mismo y a enfrentar sus defectos, trabajando en ellos para mejorar. Número 23. Despilfarrar dinero. ¿Quieres estar siempre endeudado? Aprende a gestionar tus finanzas. La mala gestión financiera puede llevarte a problemas graves. Aprende a presupuestar y a ahorrar para un futuro más seguro. La mala gestión financiera de Juan lo mantenía endeudado. Aprendió a presupuestar y a ahorrar, mejorando su seguridad financiera. Número 24. Rencor. Perdona y sigue adelante. El rencor solo te envenena a ti. Aferrarte al rencor te mantiene atrapado en el pasado y te impide avanzar. Practica el perdón y libera esa carga emocional. Juan guardaba rencor hacia quienes lo habían herido. Aprendió a perdonar y a liberar esa carga emocional encontrando paz y liberación. Número 25. Envidia. Deja de desear lo que otros tienen. Trabaja por lo tuyo. La envidia te distrae de tus propios objetivos y logros. Enfócate en tus propias metas y celebra tus éxitos. La envidia de Juan hacia los demás lo distraía de sus propios objetivos. Comenzó a enfocarse en sus propias metas y a celebrar sus éxitos. Número 26. No leer. Alimenta tu mente. Los ignorantes son los primeros en fracasar. La lectura expande tu conocimiento y mejora tu pensamiento crítico. Dedica tiempo a leer libros que te inspiren y te eduquen. Juan no leía y su mente estaba estancada. Empezó a leer libros que lo inspiraban y educaban, expandiendo su conocimiento y mejorando su pensamiento crítico. Número 27. Ver demasiada televisión. Apaga la tele y haz algo productivo. La televisión puede ser una gran pérdida de tiempo. Elige programas que realmente te interesen y limita el tiempo frente a la pantalla. La televisión consumía gran parte del tiempo de Juan. Limitó su tiempo frente a la pantalla y se dedicó a actividades más productivas. Número 28. Ignorar la salud mental. Cuida tu mente. Sin salud mental no hay éxito duradero. La salud mental es tan importante como la física. Busca ayuda si la necesitas y practica técnicas de autocuidado. Juan descuidaba su salud mental. Buscó ayuda cuando la necesitó y practicó técnicas de autocuidado, mejorando su bienestar general. Número 29. No hacer ejercicio. Muévete. Un cuerpo en forma sostiene una mente fuerte. El ejercicio regular mejora tu salud física y mental. Encuentra una actividad que disfrutes y haz la parte de tu rutina. Juan era sedentario y su salud sufría por ello. Empezó a hacer ejercicio regularmente, mejorando su salud física y mental. Número 30. Desorganización. Planifica o fracasa. El caos es enemigo del progreso. La desorganización puede llevar a la ineficiencia y al estrés. Utiliza herramientas de organización y establece un sistema que funcione para ti. La desorganización de Juan afectaba su productividad. Utilizó herramientas de organización y estableció un sistema que funcionara para él. Número 31. Decir sí a todo. Aprende a decir no. Tu tiempo es valioso. Decir sí a todo te puede llevar al agotamiento. Prioriza tus compromisos y aprende a decir no cuando sea necesario. Juan se agotaba diciendo sí a todo. Aprendió a priorizar sus compromisos y a decir no cuando era necesario. Número 32. Tomar atajos. No hay caminos fáciles. El trabajo duro siempre paga. Los atajos pueden parecer tentadores, pero a menudo llevan a resultados mediocres. Dedica tiempo y esfuerzo a hacer las cosas bien desde el principio. Los atajos de Juan llevaban a resultados mediocres. Dedicó tiempo y esfuerzo a hacer las cosas bien desde el principio, logrando mejores resultados. Número 33. No aprender de los errores. Deja de tropezar con la misma piedra. Aprende y mejora. Los errores son oportunidades de aprendizaje. Analiza tus fallos y ajusta tu enfoque para evitar repetirlos. Juan repetía los mismos errores. Analizó sus fallos y ajustó su enfoque, evitando repetir los mismos errores. Número 34. Ser impuntual. Respeta el tiempo de los demás. La puntualidad es una virtud. Ser puntual muestra respeto por los demás y por ti mismo. Planifica con anticipación para llegar a tiempo a tus compromisos. La impuntualidad de Juan mostraba falta de respeto por el tiempo de los demás. Planificó con anticipación para llegar a tiempo a sus compromisos. Número 35. Sobreanálisis. Actúa ya. Pensar demasiado te paraliza. El análisis excesivo puede llevar a la inacción. Toma decisiones informadas y actúa con determinación. Juan pensaba demasiado y no actuaba. Tomó decisiones informadas y actuó con determinación avanzando hacia sus metas. Número 36. Dejar que otros decidan por ti. Toma el control de tu vida. No eres una marioneta. Dejar que otros tomen decisiones importantes por ti puede llevar a una vida insatisfactoria. Confía en tu juicio y haz valer tus opiniones. Juan dejaba que otros tomaran decisiones por él. Confió en su juicio y hizo valer sus opiniones, tomando el control de su vida. Número 37. Postergar decisiones importantes. Hazlo ahora. El tiempo no espera. La procrastinación de decisiones cruciales puede tener consecuencias negativas. Enfrenta tus miedos y toma decisiones con firmeza. Juan postergaba decisiones cruciales. Enfrentó sus miedos y tomó decisiones con firmeza, avanzando en su vida. Número 38. Exceso de trabajo sin descanso. Descansa. Quemarte no es un símbolo de éxito. El equilibrio entre trabajo y descanso es crucial para el bienestar. Programa tiempo de descanso y asegúrate de desconectar. Juan trabajaba sin descanso, quemándose. Encontró un equilibrio entre trabajo y descanso, mejorando su bienestar general. Número 39. Criticar sin aportar. Calla si no tienes soluciones. La crítica vacía no sirve de nada. Si vas a criticar, asegúrate de ofrecer soluciones constructivas. La crítica destructiva solo genera resentimiento. Juan criticaba sin ofrecer soluciones. Se enfocó en soluciones constructivas, generando un ambiente más positivo. Número 40. No escuchar a los demás. Aprende a escuchar. La sabiduría viene de diferentes fuentes. Escuchar activamente te ayuda a aprender y a construir mejores relaciones. Presta atención a los demás y valora sus opiniones. Juan no quería prestar atención. Entendió que ese hábito era dañino. Empezó a dedicar toda su atención y energía a lo que dicen las otras personas. Antes de su transformación, Juan tenía la mala costumbre de no escuchar a los demás. Durante las conversaciones, su mente solía vagar o simplemente esperaba su turno para hablar, en lugar de realmente prestar atención a lo que la otra persona estaba diciendo. Este hábito no solo afectaba sus relaciones personales y profesionales, sino que también limitaba su capacidad para aprender y crecer. Todo cambió cuando un día, después de una reunión importante en el trabajo, su jefe lo llamó a parte. El jefe le explicó que su falta de atención durante las reuniones estaba afectando negativamente su desempeño y la percepción que los demás tenían de él. Fue un momento revelador para Juan. Se dio cuenta de que su incapacidad para escuchar estaba cerrándole puertas y creando tensiones innecesarias. Decidido a mejorar, Juan comenzó a investigar sobre la escucha activa y a practicar nuevas técnicas. Una de las primeras cosas que aprendió fue la importancia de estar presente en el momento. Empezó a dejar de lado su teléfono y cualquier otra distracción cuando estaba en una conversación. Hacía un esfuerzo consciente por mantener contacto visual y mostrar a la otra persona que realmente estaba interesado en lo que tenía que decir. Juan también empezó a hacer preguntas abiertas para profundizar en las conversaciones. En lugar de responder automáticamente o cambiar de tema, comenzó a preguntar cosas como ¿Puedes decirme más sobre eso? o ¿Cómo te hizo sentir esa situación? Estas preguntas no solo mostraban que estaba prestando atención, sino que también ayudaban a enriquecer el diálogo y a comprender mejor las perspectivas de los demás. Número 41. Vivir sin un propósito. Encuentra tu propósito. Vivir por vivir no es vivir. Tener un propósito claro te da dirección y motivación. Reflexiona sobre lo que realmente te importa y trabaja hacia ello. Juan no tenía un propósito claro. Encontró su propósito y trabajó hacia él, encontrando un nuevo sentido de dirección y motivación. Número 42. Ser cerrado de mente. Abre tu mente. La ignorancia es elección propia. La apertura mental te permite crecer y aprender de nuevas experiencias. Ser receptivo a diferentes puntos de vista y culturas. Juan era cerrado de mente y no aprendía de nuevas experiencias. Abrió su mente a diferentes puntos de vista y culturas, creciendo y aprendiendo. Número 43. No planear el futuro. Visualiza y planea. Navegar sin rumbo te lleva a la deriva. La planificación te ayuda a establecer metas y a trazar un camino hacia ellas. Dedica tiempo a planificar tu futuro. Juan no tenía meta, no se preocupaba de su futuro. Empezó a entender lo importante de planear un futuro y su rutina diaria mejoró. Antes de su transformación, Juan vivía al día, sin pensar mucho en el futuro. No tenía planes ni metas claras y esto lo hacía sentir como si estuviera flotando sin rumbo. Este enfoque lo llevaba a tomar decisiones impulsivas y a menudo erróneas, lo que contribuía a su sensación de estancamiento y frustración. Número 44. Desperdiciar oportunidades. Aprovecha cada oportunidad. No se presentan dos veces. Las oportunidades pueden ser escasas y valiosas. Mantente alerta y listo para aprovecharlas cuando surjan. Juan desperdiciaba oportunidades. Se mantuvo alerta y listo para aprovecharlas cuando surgieran, logrando grandes éxitos. Número 45. Ser desagradecido. Agradece lo que tienes. La gratitud atrae más bendiciones. Practicar la gratitud mejora tu bienestar y fortalece tus relaciones. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre lo que tienes. Juan no apreciaba lo que tenía. Practicó la gratitud, mejorando su bienestar y fortaleciendo sus relaciones. Número 46. Vivir con miedo. Enfrenta tus miedos. Son ilusiones que te mantienen estancado. El miedo puede paralizarte y evitar que alcances tu potencial. Enfrenta tus miedos con valentía y supera tus límites. Juan vivía con miedo y no alcanzaba su potencial. Enfrentó sus miedos con valentía, superando sus límites y logrando grandes cosas. Número 47. No establecer límites. Protege tu espacio. Sin límites, te desbordas. Establecer límites claros te ayuda a mantener el equilibrio y a proteger tu bienestar. Aprende a decir no y a priorizar tus necesidades. Juan no. Empezó a establecer límites en su vida. Entendió que era crucial al aplicarlos para mejor su futuro. Número 48. Acomodarse. Nunca te acomodes. Siempre hay margen para mejorar. La complacencia puede llevar a la mediocridad. Mantén una mentalidad de crecimiento y busca constantemente mejorar. Juan se acomodaba y no mejoraba. Mantuvo una mentalidad de crecimiento buscando constantemente formas de mejorar. Número 49. Ser reactivo y no proactivo. Anticipa y actúa. No esperes a que las cosas te sucedan. Ser proactivo te permite tomar el control de tu vida y prepararte para el futuro. Planea con anticipación y toma la iniciativa. Juan nunca se animaba para nada. Llegó a entender. Empezó a entender que su vida depende de él mismo y no de nadie. Número 50. Olvidar la autorreflexión. Reflexiona y mejora. Sin autorreflexión no hay crecimiento. La autorreflexión te permite evaluar tus acciones y decisiones. Dedica tiempo regularmente a reflexionar sobre tus logros y áreas de mejora. Juan no reflexionaba sobre sus acciones y decisiones. Dedico tiempo regularmente a reflexionar sobre sus logros y áreas de mejora, creciendo y mejorando constantemente. Ahí lo tienes. 50 hábitos tóxicos que debes erradicar de tu vida. Ahora mismo. No te sientes a pensar en ello. Hazlo ya. No te conformes con una vida mediocre. Aquí en Zona Estoica estamos para empujarte hacia la grandeza. ¿Estás listo para el desafío? No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo si estás listo para tomar el control de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio de Zona Estoica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!